Estamos recorriendo la zona de los bancos de arena y ahora está prácticamente lleno de vegetación. Hay otro banco de arena que va bordeando, vamos recorriendo la zona, que es donde se realizan estas fiestas que queda prácticamente en un banco nuevo que se formó ahora por esta bajante y no se ve nada, no se puede observar nada desde la playa correntina como antes normalmente en este lugar se veía así. Ahora estamos frente a un histórico banco de arena que era conocido como el banco de arena que está prácticamente lleno de vegetación. Este es un nuevo banco que prácticamente se ha juntado por esta bajante histórica del río Paraná. Esta es la zona norte del banco de arena que está muy cerca ya de la parte del canal, digamos, ya es enfrente de la isla Pelón. Esta isla que vemos es la punta de la isla Pelón. A ver, en el canal, ¿se nota la diferencia de cómo corre el agua? Sí, sí, se nota. Se nota en el movimiento del agua, cómo va con la... cómo corre. Esta viene a ser la zona más de los barcos. Ahí por ahí van a poder ver, observar ahí que hay unas partes, unos cabos de acero con boya, son por donde se amarran los barcos. Cuando tienen bastante, cuando son muy largos, cuando son bastante convoy, entonces amarran y por... Y van llevando por parte. Van llevando por parte. ¿Se puede identificar las embarcaciones si son de Corrientes o del Chaco? ¿Tienen algo distintivo? Sí, tienen, o sea, son la mastrícula. O sea, si tiene que identificar la prefectura, sí va a poder... Pero no es como una patente, digamos, tiene un número que lo puede tener chiquito, no visible, de lejos, digamos. De lejos, no, no se ven casi las patentes de lejos. Si está así, en un lugar tan... no tan muy lejos, muy alejado, sí, se puede identificar. Entonces, las embarcaciones hay como identificar, tienen un número de matrícula. Pero bueno, a ver, acá también se identifica por el destino, ¿no? De dónde, de qué lugar va llegando al banco, porque normalmente las embarcaciones que son de Resistencia salen de Antequera, ¿es así? De Antequera. Ahí hay una guardería. Ahí hay, hay dos, tres guarderías ahí. O sea, cuando uno ve que viene cruzando el río, porque si sale de Corrientes, va bordeando la costa para... Va paralelo a la playa, todo lo que es la playa, la zona de la Regata, Puerto Italia. Todo eso uno viene paralelo y ahí recién cruza para llegar. Ahora, las embarcaciones que vienen cruzando, que uno le ve que vienen de lejos y vienen cruzando el ancho del río, es porque vienen del lado de Resistencia. Constantemente están haciendo control de rutina. Yo que hago paseo náutico, siempre, o sea, siempre están, veo yo que están controlando. Y vi poco el tema del video, eso del que, porque justo ese día no tuve salida para hacer ningún paseo. Hay un guardacosta de prefectura que está abajo del puente y ese te controla ahí lo que es la zona del puente. Pero no está prohibido pasar hacia el lado del Chaco. En esta parte son ellos que controlan, no sé cómo explicarte si no le vi, nunca pasé para el lado de que pasó la pandemia, no pasé para el lado del Chaco. Gracias. Gracias.